Why should I let you go, 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 go Because I love you so, 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 so That's why I'm here to love I love you so, 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 so So, 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 so So, 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 so So, 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 so Es fácil, solo tienes que arrastrar los materiales de construcción a esta zona Zona residencial, ok Ajá, ajá, pícale, pícale No, ¿qué te compras? Le tenemos que hacer A ver Construcción a esta zona Ay, 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 ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Este, al construir casas ganas Y, si, molelo,le,lo,le,lo,le,ah, quién sabe qué diría Y te acercas Ay, no alcancé a leer A ver, un trabajo excelente, alcalde Acabas de construir tu primer barrio A huevo ese, a huevo, a huevo Pues aquí nos vamos a matar a todos Nos vamos a navajear a los vatos que se metan en nuestro barrio A ver, la fabricación de materiales de construcción representa gran parte de la gestión de una ciudad Empieza construyendo la tienda de suministros de construcción para fabricar unos cuantos clavos A ver, vamos a intentarlo poner Vamos a poner la tienda de suministros de construcción en tu ciudad Recuerda que tienes que arrasar el lado de tu carretera Ok, la voy a poner en la esquinita para que sea la tienda de la esquina Y que ahora si se haga realidad todo eso que han dicho que hice en la tienda de la esquina Bien hecho, ahora vamos a fabricar unos cuantos clavos Creo que la tienda de suministros de construcción Aquí le pico, órale Dice, suministros arrastran los clavos encima de la tienda de suministros de construcción Indica que tus sims deban hacer Ahí está Por un dólar Tengo 49 así que no importa Buen trabajo, vamos a utilizar esos clavos para construir más casas Este, no me importa, yo nada más quiero ganar el juego Tener una ciudad así bien locochona Entonces, ponemos más casas, las arrastramos Ay, joder, la chinita Las arrastramos, dije, las picamos primero Así que construye nuevas casas, aumentará tu población La ponemos al lado de esta Le ponemos la palomita Y ahí se va construyendo A ver, vamos a intentarle poner otra vez aquí Zona residencial Zona residencial No, residencia pumps Pumps, pumps Me acaba de llegar un mensaje Toca el casco amarillo para utilizar los clavos Ok, casco amarillo Arrastramos los clavitos Y pues este juego no lo había jugado hasta ahorita Y pues este Lo quise jugar porque se me vea interesante Porque en un teléfono que yo tenía anteriormente Pues descargué una más o menos parecida Y quería descargar los mismos juegos que en mi teléfono antiguo O sea, el juego era El juego El teléfono era de teclitas Y pues ahí tenías unos juegos bastante buenos Y pues quise descargarlos de ahí Pero son diferentes Y uno no se podía descargar Así que me descargué este Y ahí está A ver ¿Qué tenemos que hacer? Le tenemos que poner ahí Dice, la oscuridad da miedo Enciende las luces Ya que Te lo suplicamos Ya Las luces ya Te lo suplicamos Ok Ok ¿Cómo prendo las pinches luces? ¿Cómo se prenden las luces, tío? Aquí No No Aquí No 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 ¿Dónde le pico? Aquí Electricidad A ver, dice Tu ciudad necesita electricidad Puede elegir la energía ecológica del viento O el barato de carbón Lo único que te digo Es que tengas cuidado Porque demasiada contaminación Podría hacer infelices A tus sims Ah, me va lechoso A ver ¿Dónde le pongo? Parque eólico ¿Dónde lo pongo? Ahí Ok Le picamos Y a ver Bien hecho, alcalde Tu ciudad tiene una actividad Frenética Pues claro Claro Pues soy un crack Un crack A ver ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué chorizos tengo que hacer? Le pongo la tachita Se me hace Y dice Electricidad Adiós a la oscuridad Gracias, alcalde De nada Pásame tu pack No es cierto A ver Vamos a intentarle El metal es necesario Para que tu ciudad crezca Vamos a construir una fábrica Para forjar un poco Ya No Ni vergas Ni vergas A ver ¿Dónde era la construcción? Aquí no Si, 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 si Las fábricas producen Las materias primas necesarias Para que tu ciudad crezca Ok La voy a poner por acá No se puede Así que lo tengo que poner Lo voy a poner aquí Al lado de este De El generador de clavos Creo que era A ver Toca la fábrica Para forjar un metal Para producir metales Arrasar el polo Encima de la fabricar Ok Ahí lo fabrico Uno Ahí está En 4 segundos Dijo que ya estaba A ver Vamos a intentar Esperar ¿O qué tenemos? ¿Qué choritos hacer? Vamos a arrastrar más Vamos a arrastrar más Vamos a arrastrar más Y Ahí está Listo Ok Mejora las casas de tu sim Hazlas más bonitas Y más grandes Ok Es fácil Solo tienes que arrastrar El material de la construcción Hasta la zona A ver Ahí está Ahí está Construir casas de ganas Sin mole Si te acercas más Al siguiente nivel O sin semana Mudará a Andambrondo Como termines de construir Ok 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Qué verga! Tenemos que hacer Residencia Le desmano Me muero de ser Alcalde Necesitamos agua Pues yo también Necesito agua A ver ¿Dónde era el agua? ¿Aquí? Las fábricas Pero dicen Maravillosas Fábrica de agua Fábrica de agua Fábrica de agua No aparece No aparece La ficha Fábrica de agua Agua Aquí está Depósito de agua Básico Entonces ¿Qué pedo Tenemos que hacer? Necesitamos Mantiene Sus osos Ya creo que tenemos Que fabricar Estas cosas De aquí A ver Vamos a fabricar Clavitos Ok Vamos a fabricar Este Hierro Creo que era Y a ver Recoger Aquí hay uno De recoger Porque ya no está Ahora sí Creo que ya tenemos Para el agua Aquí agua No sé No se puede Jejeje Precio Seis mil Pero ¿Por qué No puedo Poner Piches Agua A ver Aquí Aquí le picamos Vaya Pestazo Necesitamos Agua Para las duchas No sé Donde poner Pinche Agua A ver A ver A ver A ver Agua Capacidad Ahora sí Ahora sí Nos deja Construirlas Verdad Piches Vato Culero Ahí está Lo ponemos Al lado De la Agua De la Electricidad Y ahí está A ver Le ponemos Buen trabajo Ya Escuchó El agua Agua corriente Quién sabe Quién sabe Qué pedo A ver Río Una trachita Y dice Estupendo Ahora huelo Mucho mejor Hueles del asco Me das asco Pinche Feo No es cierto Sabe usted La quiero Hola soy Daniel El alcalde De la ciudad Frente a la Bahía ¿Por qué no Vienes a visitar Mi ciudad? A ver Vamos Vamos a visitarla ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Coño A ver Dice Daniel Sin City Viajando A una ciudad Vecina Hola amiguitos Aquí les hago Un nuevo video Para el canal Ah Se crean Que se pensaron Que se les había Regresado el video Pero no Este El problema Fue que Cuando fui a visitar A la ciudad De Daniel O no sé Cómo se llamaba Ese vato Pues se me detuvo La grabación Y tuve que empezar A grabar de nuevo Pero se mantuvo Guardado La La Y el video A ver Ahora que unos cuantos Se han mudado A tu ciudad Tienes que bautizarla Eh Cómo quieren que le ponga Cómo quieren que le ponga Le vamos a poner Este Angelant No sé No suena a ver Sí Angel Land No, 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 no Angel City A huevo Ciudad de Ángel Más o menos Sería así en español Y a ver Vamos a intentar Ponerle Que emoción En tu ciudad Está lista Para su primer Edificio Gubernamental No, no, burgamental No dice hablar A ver Vamos a ponerle Aquí un edificio Eh Gobierno No, yo no quiero Gobierno Yo no quiero Alcalde toca Toda la Toda ciudad En Auge Necesita No sé qué ver Eh Lo ponemos aquí Alcaldía Eh No se puede poner Coño No se puede 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 El edificio Está en un área Que es Pensión bloqueada Entonces ¿Dónde De este juego? Porque si no le dan A like Pues no lo voy a traer Y si quieren Verme jugar A este juego Pues dale a like Compartan los videos Con otros amigos Para que también Le den a like Y si no Pues ya no lo voy a traer Lo voy a jugar Aquí en mi casa Y pues ya no lo voy a grabar Y pues de nada Ahora sí Hasta la siguiente TNT Hace mucho Que no escuchaban Ese despido ¿Verdad? Esa despedida Y ahora sí Adiós Ahora sí ya Adiós